Selena Gomez defiende a Hailey Bieber. Aseguraron que Hailey, acompañada de Kylie y Kendall Jenner, habían utilizado las redes sociales para burlarse públicamente de Selena, ridiculizándola y obviamente portándose como unas verdaderas Mean Girls. Como era lógico imaginarse, los fans de Selena rápidamente salieron a defenderla y a mostrarle su apoyo. Sin embargo, al parecer algunas personas han llevado la situación más allá, llenando las redes sociales de Hailey en específico con comentarios de odio e incluso llegando a recibir algunas amenazas en contra de su propia vida y de su bienestar. Motivo por el cual Selena Gomez hace tan solo unas horas ocupó sus redes sociales, más específicamente su cuenta de Instagram, para dejar un mensaje a todas aquellas personas que creen que es correcto intimidar a los demás. Selena también confesó que había sido la propia esposa de Justin quien se acercó a ella para contarle que había estado recibiendo esta clase de amenazas, lo cual obviamente la tenía sumamente preocupada. Al respecto, Selena escribió, Hailey Bieber se acercó a mí y me hizo saber que ha estado recibiendo amenazas en contra de su vida y una negatividad tan odiosa. Esto no es lo que yo defiendo, nadie debería de tener que experimentar el odio o la intimidación. Selena también pidió que esta ola de supuesta venganza en contra de quienes le hicieron daño simplemente termine. También dijo, Siempre abogado por la amabilidad y realmente quiero que todo esto termine. Con estas palabras, Selena está dejando en claro su deseo de calmar por fin las aguas. Esto después que durante semanas, los mensajes en contra de Hailey Bieber y sus amigas han llenado las redes sociales. Y a pesar de que algunos fans aseguran que todo lo hacen con tal de defender a Selena, ahora la gran mayoría ha llegado a una conclusión. El hacerle daño a Hailey, así como a Kendall y Kylie Jenner, produce un daño indirecto sobre el bienestar y la salud mental de la propia Selena Gomez. Así que aquellos que de verdad quieran apoyarla, tendrán que dejar este asunto atrás para que todas las partes puedan continuar con sus vidas de la mejor manera posible. Con este mensaje, Selena también está dejando en claro que entre ella y Hailey Bieber, bueno, existe una relación o al menos que están en contacto y que no están de acuerdo con el enfrentamiento de sus fandoms. Por el momento, tan solo nos queda ver exactamente qué es lo que sucede. Y si después de este mensaje, Selena logra definitivamente cerrar este capítulo tan controvertido en sus vidas. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.